¡Pues, dos! Así. Es cremoso y es súper lindo. Incluso lo puedes mirar en la cama. Lo dejas secar 30 segundos y lo matas todo. Rojas, agua, por eso se llama tarde. Lo mejor, que se va con agua tibia. Si quieres que tu raya del ojo aguante... Ya lo sabes, si quieres que tu raya del ojo aguante... Ya lo sabes. ¿Qué? ¿Qué te apunta de anuncios? ¡Hola, Terry! ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Muchas de conocerte! ¡Es el Josef! He venido en Texas... ¿Venido en Austria? Sí, pero también hay música de blues. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡El otro! ¿Me voy aquí yo? Sí, yo creo que sí. Porque vamos a tener que traducir todo eso con un buen asomismo. No puedo, yo no me puedo aceptar Esa es el cable tú, ¿eh? Ah, ya está ahí ¿Tío qué? Ah, no, sí Empezar ya, Alberto Voy a grabar por el móvil también Sacar un trocito o retransmitirlo So, you can record it with the cell phone Sí, cuidado que si en cuanto se muera hace ¡Pum, bah! Acertó el número de la red como aparece el cable Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí It's just, the black people, the young black people's not into what you call the down-home blues. They're more into the soul blues, what you call rhythm and blues now. But for the blues dying, it's dying on the real deal blues. It's up to this soul blues, rhythm and blues thing now. And it's been like that for over 20-something years or longer. It may be more than 60 years. Yes. It ain't dying because of this. You can't kill the blues. It may die for a while, but it always to be a young black man over here, a pop-up playing the blues. Or you might find another old man over there, pop-up playing the blues, which has been around all the time. Well, I've been asking for the situation a little bit. I want to give the welcome to all of you. If you have any questions, I'm sure there will be time for that. What's the state of blues, especially in the area of Mississippi? Y dice que los jóvenes no están tan apegados al real deal blues, digamos, al blues más tradicional, más auténtico, en el sentido rural, quizás. Pero que sí que han estado más conectados en el soul blues, por ejemplo, y que esa tradición sí que ha persistido. En cualquier caso, dice que para que se mantenga el blues tradicional, parece que no hay tanto interés, pero sin embargo no se puede matar el blues. Y siempre aparecerá algún joven negro en alguna esquina para cantarlo, o quizás alguien no tan joven, pero seguramente anónimo. Y yo creo que eso es por el componente popular comunitario que tiene esa música en su comunidad, que sería lo que pasaría a preguntarle a él, ¿no? So you said that blues music will not die because there's always going to be someone like a young boy or perhaps an older guy come out, pop up, and continue the tradition. Maybe we're not going to know that guy before he's out there, but how do you explain that? Is it related with the community? How do you explain it? How do you explain it? Because I know old men's now is in their 80s. That's blues players today in Mississippi. But they won't play. They won't play out. Okay. Why not? Why? Because they've been brainwashed for many years that this music is devil music. That was a brainwashed thing that's put in their head and they can't get loose from it. Do you feel embarrassed about playing the blues or what? No, not embarrassed. It's a sin to play. If you don't, if you play the blues, you will go to hell when you die. That was a brainwash put in people. It came a long time ago in the cotton fields with the church people preaching. That's where it all started. In the cotton field. I know. You had, in the cotton field, people singing the blues. You had people over here singing gospel. That was fine. But on the weekends, Friday, Saturday, Sunday, the juke joint man will have a house full of people in the juke joint. Friday night, Saturday night, Saturday night, Sunday night, he have a house full of people in the juke joint. The preacher will have nobody in the church. Just a few women, very few men. So, he came up with a plan that I'm going to scare the hell out of some people. And how he done it? You women, tell your husbands they're going to go to hell for listening to this devil music. In the juke joint, somebody getting a fight. A man get cut. The preacher, you see? If you hadn't been down to listen to that devil music, this wouldn't happen. The next weekend, somebody may get killed. If you hadn't been listening to that devil music, this wouldn't happen. The brainwashed people. Dice que es todo, es un lavado de cerebro, es un tema religioso, claro, que tradicionalmente la iglesia, los predicadores y por tanto las familias, sobre todo las mujeres, que son las que acudieron a la iglesia, pues estaba visto como música del diablo. Entonces hay gente que ahora puede tener 80 años o más o en torno a eso, pero que no van a tocar cantar el blues por ese, precisamente por ese tema, ¿no? Y luego, claro, dice, pues el domingo, el sábado por la noche van al juke joint, a la taberna, y donde pueda haber peleas, pueden algunos darle algún abajazo y tal. Y entonces el predicador en la iglesia al día siguiente dice, ¿ves lo que pasa por seguir la música del diablo? Entonces, eso ha sido un problema ya desde hace muchos años, lo de, sabemos los casos ya legendarios de Some House, y otros, Jolly Hooker must run away from his home because of that. Jolly Hooker tuvo que irse de casa por eso, y por eso se fue a Detroit y todo lo demás, porque no le admitían él. Pero hay otros que no han tenido problemas, e incluso ha habido gente actual de esas edades, de 80 años, como Leo Badwells, él fue, no, pritcher, él fue un singler a that guy, y en sus últimos años empezó una carrera en el blues, grabó su primer disco a los 80 años, de Mississippi también. Eso es más o menos lo que ha dicho en torno a la religión. El problema de la religión, que es diferente, no es un problema ya de la industria o de que los chavales estén escuchando Riman Blues o tal, sino que es otro inconveniente, pero a pesar de todo eso, pues el blues sale adelante y sigue saliendo gente nueva como él. I want to say, quería decir lo primero quizás, que Terry Harmonica Bean es un caso muy especial, es un ejemplo muy singular de bluesmen, realmente nos parece de los mejores bluesmen que hay ahora mismo en la actualidad trabajando. Es de Mississippi, de Pontotope, de la parte norte, y tiene varias peculiaridades, por supuesto musicalmente, él hace temas de Maddie Waters o de Howling Wolf o de Jimmy Reed o de quien sea, y siempre a su propio estilo, como los grandes de todas las épocas. Pero también tiene otra particularidad, y es que él pertenece a una tradición familiar. Terry belongs to a familiar tradition in Pontotope, the father was a blues player, a blues singer, and his grandfather too. Su padre y su abuelo ambos fueron músicos de blues, sin embargo no llegaron a grabar discos, ni están en ninguna enciclopedia, ni costan en nada. Quiere decirse que por cada artista de blues que encontramos, como dijo Paul Oliver, puede haber 80 o 90 o 100 que no vamos a conocer. Y esas tradiciones siguen ahí. Este hombre es del año 61, o sea, tiene 58 años, o sea que no es tampoco tan mayor. Él está hablando un poco de la tradición de la tradición de la familia, y todavía no es tu padre como un músico, y tal vez que podrías elaborar un poco sobre cómo es para seguir la tradición de la familia. Y también quería preguntarles, por lo que la música en Mississippi, donde tú bailes regularmente, es... Si te puedes decir, un poco más. ¿Cómo se empezó para mí? Mi padres eran todos músicos. Mi padre, mi padre y mi padre, y mi padre también. Mi padre knew all of the great ones. He was back there with Robert Johnson and them all. That's how he knew Robert Johnson was robbing somebody else, not Robert Johnson. You see, now at first, any of the witchcraft, what they call it, but black people call it black magic. My whole family was in it of that stuff, if you know what I'm talking about. You see, the blues started with me, because my parents, them all played. Every Thursday, Friday, Saturday, Sunday, they carry the kids to the juke joint, or the juke house. See, my daddy had a juke house, which was the house we lived in. Some weekends, people would come to my father's house. The next weekend, they'd be at somebody else's house. And they carried all of their kids with them. All the kids with them, wherever the parents went. You had grown people, women and men, and you had kids all out there together. Well, we inherit this music like that. Some went to gospel. Some went to blues. But, in the church, it was no music at all. The music was played in the juke house, in the juke joint. In the church, no music. Just, oh, Lord. Well, I wish thou sinned, yeah, I'm sitting down. It'd be an old piano. Nobody could play it. But, when he put that myth in these people at the juke joint, you're going to go to hell for, you know, blues. That brainwashed a lot of people. These men started coming to church. They weren't going to the juke joint. And they brought in their instruments. That old piano that was sitting in there. Them blues guys could sit down there and play it. Now the preacher's got a guitar player. He got a piano player. He got the choir. And he got the music in the church now. And he's making money. You see? He's making money also. Because he was upset because the juke joint man was making more money than he was. You see? Blues is a serious, serious kind of music. It's very special. It's a special music for black people. They'd be frustrated. That's how they would get the frustration off of them. By playing this music, it would let the steam off. Well, Terry ha elaborado al principio un poco sobre la tradición musical en su familia. Ha aludido que, bueno, que todo el mundo en su familia tenía ese componente musical. Sobre todo ha empezado con su abuelo, que era de la generación de Robert Johnson, de los que vio que antes de que se mitificara, digamos, su figura, de que se llamara Robert Johnson, era alguien más, ¿no? A un músico más común, Robert, con el apellido que llevase en ese momento. Que su padre ha dicho también, bueno, esto ha sido muy interesante porque ha abierto un, ha aludido a una especie de circuito familiar entre las familias de Mississippi, en el que los padres organizaban sesiones en casas, lo que luego se asocia a veces más a Chicago, pero lo llamaba Juke House, ¿no? Convertían sus casas durante el momento en que les tocaba en el lugar en que se hacían las reuniones musicales, sociales, porque siempre la música dejaba de ser parte del pegamento de la comunidad. Luego ha dicho que con la música de la comunidad negra se quitaba el pinchazo, ¿no? Se liberaba de, digamos, de la agresión sufrida y cumplía ese papel. Entonces, con la idea de las casas es que, digamos, ciertas gentes participantes ponían su casa y los niños se iban reuniendo semanalmente en distintas casas, ¿no? Luego ha aludido a la dicotomía tradicional del blues y el gospel, que venía aludiendo antes, de cómo él también lo plantea en términos económicos, ¿no? Que el hombre de la iglesia, ¿no? La iglesia también la pueden concebir como un negocio para el predicador local. Veía como que toda la muchedumbre se estaba yendo a Juke Joy, ¿no? Y de ahí surto un poco también, en su opinión, esa criminalización del blues. Yo creo que por motivos religiosos, pero también por motivos de estilo de vida, que es lo que él está aludiendo, estás en el club y va a pasar esta pelea. Tras esas fricciones nocturnas, la iglesia lo que busca es una especie de respetabilidad, ¿no? De clase media que se acerque más al modelo blanco y no quizás a lo que los blancos presuponen de los negros, ¿no? Sí, creo que básicamente, bueno, luego he insistido en la seriedad de esta música, ¿no? También. So, when you talk about the church, you do this dichotomy, but then you see, ah, bueno, ha dicho que en la iglesia se empezaron primero con música vocal y que luego en la mezcla de instrumentación en realidad está diciendo como el gospel y el blues se unieron más, ¿no? When you talk about how the church incorporated musical elements because the people from the Juke Joy were also coming there and of course there were musicians who worked a lot in that sense. But how much is, how much of the, you know, the image of blues as something traditional and not polished is still a stigma within the black community? Yeah. I feel like you're... It's confusing, there's a lot of confusion with the blues and the gospel music. That's what you're asking, right? Mm-hmm. There's no such of a thing as gospel music. There's no such of a thing as gospel music. It's blues music. But when the blues left the juke joint and went to the church, they couldn't call it blues. They call it gospel music. Sanctified music. Claro, él dice que la tradición vocal sí, pero que la musical tiene traída de los mismos músicos. Can I have a question, please? They had to... Yes. Can I have a question? There's a huge difference between gospel and blues because of the lyrics, basically. That's the only thing changed. That's it. That's the real difference. Old baby this and old baby that. When it got to the church, it was old Jesus this and old Jesus that. I know. But the music's still the same. I know. I know that. It's the blues. There is a difference between them. It's not the same music. It's the difference is the lyrics. That's right. Not the music. The music is still the blues. They call it gospel music. But it's not. It's the blues. Now, I talk about this all the time. I have some people, church folks, they're happy that I'm doing that because they're afraid to say what's on their mind. You see? But I'm not. I'm just telling it like it is. Now, when you see these big singers, big groups, Stevie Wonder, the Commodores, all these big groups, soul people. You see these background singers they have? That's the church. Background singers. You hear that choir. You hear that. Blues men don't have background singers. Los blues men no tienen cantantes de acompañamiento. No tienen coros. No. Whenever you see a blues band with background singers. That's a soul band. No. 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 en la escena y cómo puede estar ahora el mississippi la zona de mississippi because we here from spain we always see mississippi you know like this it is a mythical place a magical place so we'd like to you if you just go and talk a little bit about the juke johns you go to and play the state sorry the state of the scene right now um and of course uh how that changes when you're coming here uh to europe i am number one in the family 18 boys six girls 24 siblings in my family 18 boys six girls 24 now these other families had 18 and 19 churches also some of my siblings played gospel music what they call really the blues now me i chose the blues that's what i play now i got brothers and sisters they played for the church muchos de sus parientes y incluso de sus hermanos y hermanas eligieron ir a cantar a la iglesia él eligió el blues me i travel around the world playing blues and when they get what they need money they want to play the blues with me so what you play the church is not paying you that's something it's something but 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 you want to play with me now so you can make some money to give to the church but if you make blues money it's devil money you see that's something but if you go make this money about working for the church or over here it's okay but the blues money you got to pray over it because it's no good it's just money it don't make no difference how you make your living it's still just money but we got people brainwashed from church folks with this and they think that's where it ought to be this is what i do for a living i ain't just a blues man i'm a mechanic i'm electrician i'm a plumber i'm a carpenter and i move con grass and when you play you also play different instruments yes yes but it's just it's just a job i'm not a person to sit around to wait on somebody like jb to call me back doing a blues show i do other jobs and then people's call me back doing a show then okay the main reason that i do this the main reason i'm representing my state mississippi not chicago not texas not louisiana none of these other places i'm representing mississippi mississippi delta northeast mississippi hill country muddy waters from the mississippi delta john lee hooker mississippi delta north east mississippi holland wolf mississippi fred mcdowell perdón sorry dice que la razón por la que hace esto de tocar el blues cuando tiene cinco o seis oficios más es para representar a su estado a su tierra que es mississippi pero dentro de mississippi está el blues del delta no chicago no louisiana no no texas mississippi pero dentro de mississippi está el del el blues del delta y está el blues del noroeste de las colinas que es de lo que hemos hablado antes un poquito también que el blues de chicago en en puridad es más bien blues de mississippi y hemos estado viendo muchos ejemplos de gente de chicago incluso bastante moderna tipo margitar murphy margitar murphy o magic sam que play almost pure country blues hill country blues yes yes uh uh hill it all comes from from the north mississippi fallin wolf john lee hooker everyone how's that how do you see uh the the difference between uh the so-called chicago blues the difference with this blues before it even went to chicago mississippi delta played in the spanish tuning with the slide which it wasn't no slide like they have today it may be a knife it may be a piece of glass or anything you know real slow music played back now in northeast mississippi where i'm from they had that drive in africa more africa because they never left the roots of africa the delta went to real slow but northeast mississippi still kept that africa and it was powerful when muddy waters robert johnson was the first to do this he traveled around hitchhiking robert johnson he went everywhere walking wagging he went everywhere now he got to hear just different music my grandfather knew him well